Vámonos a lo viral, si le parece bien. Mire, el agüehuete que se plantó en reforma para suplir la palma sigue siendo tema de noticia. Ahora, un hombre fue detenido por policías aquí en la Ciudad de México porque ingresó de manera ilegal a la glorieta y colocar, como estamos viendo, cemento alrededor del tronco plantado la semana pasada. Se percataron a través de las cámaras de videovigilancia. Observaron a un hombre que ingresó a la glorieta ayer cerca de las 2 horas con 48 minutos. Como vemos, este hombre colocó cemento y causó, además, daños al sistema de riego alrededor del árbol. Ya fue detenido en ese momento, se avisó, y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, quien va a definir su situación jurídica. Ahora, ojalá que se dé a conocer qué hay detrás de esto porque la verdad es que huele mal, huele mal. No debería de pasar este tipo de incidentes en algo que ha sido tan controvertido. Ahora vamos a ver cómo un avión caza F-18 del Ejército de España que realizaba una exhibición se estrelló en la base aérea de Zaragoza. Vean nada más el momento, una persona lo grabó, se ve la explosión que ocurrió. Y bueno, pues esto, como les decía, fue en la base aérea de Zaragoza, en España. Aquí la buena noticia es que el piloto logró salir, se encuentra con vida. Consiguió eyectarse a tiempo y se salvó de milagro porque, tal como se muestran las imágenes, el avión cayó solo en unos segundos de picada. En lo que no hay información, pues ahora sí que todavía confirmada, es cómo se encuentra el piloto porque bien se dice que está a salvo en un hospital, pero por otro lado también se habla de fracturas importantes. Ojalá que nada sea de gravedad. Vamos a ver ahora cómo un hombre que viajaba en su vehículo particular no pudo controlar el auto para evitar que se derrapara por la acumulación de ceniza volcánica del volcán Popocatépetl en el asfalto. Esto ocurrió, por supuesto, en Puebla. El afectado resultó herido y causó caos vial en la zona. El automovilista conducía sobre la calzada Zabaleta con dirección a Boulevard del Niño Poblano. Asegura que la acumulación de ceniza lo hizo patinarse, por lo que se impactó contra el camellón central y vean de qué manera. La culpa fue del volcán, dicen, y bueno, pues sí, sí, puede ser. Se busca a un sujeto que robó las limosnas de la misa de las 7 de la noche en la parroquia de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de Guadalupe. Y bueno, pues esto ocurrió en la alcaldía Benito Juárez. Pues las cámaras de seguridad captaron este momento. Vean nada más cómo la persona está ahí, pues con toda tranquilidad, toma la urna, se retira y están, pues de alguna manera pidiendo ayuda a la población. Si alguien pudiera reconocer, a pesar de lo complicado que es con una capucha y cubrebocas identificar a alguien, reconocer a esta persona para que no vuelva a pasar. Ahí está la denuncia y aquí se las damos a conocer. Es momento de hacer una pausa, tenemos más información. Recuerde que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí lo esperamos también. Volvemos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!